y voy yo a prewi otra vez, otra vez hola gente como estan estamos aquí, yo voy a improvisar chica po, chica po, chica po chica po, chica po, chica po chica po, chica po no separelleza en título que está lo que está ahorita vamos a poner arena solo vamos a ver con quiénes podemos ir a ver con quién es esta cosa tío que eso no lo puedo creer, yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer tío que se me hace que si tú estás jugando con los jugadores, no, no tío, no, que es Legendary Graham tío, que es Legendary Graham tío, que me invete por lo que me invete tío, que si me pudo me voy a poner una par de días, porque me voy a poner con ellos tío, que me voy a poner con ellos tío En el de dos, que no te voy a poner el malo en el mundo que no te voy a poner, de verdad? Porque esta en la cárcel esa en la mierda, tu... Ehhh, er... Ehhh... ¿Qué tal, flip? No entiendo, no entiendo No sé si aquí florez, me metí Ahí está ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Tiene 40, eh, tiene 40 Si puedes, trata de matar a Pico Se está curando, se está curando Uh, buena panda Al men, que te puso una pirámide ¿Está a través de ti? Uh, te dio feo Oh, ¿no? esto es duro Oh, banda, banda, he's snapping you. Who is that kid, that one's better than you. Yes, banda, he's snapping you. Who said he'd be able to kill you, banda? Who said he'd be able to kill you? ¿Qué pasa? Se fue Te tuvo miedo Soy yo la técnica Ya me muestra A ver Ya me muestra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿De dónde viste aquí?! ¿Qué team estás? ¿Qué team estás? ¿Qué team estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde tengo la vengancia? Ya estoy pensando en que la instalada ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con otros amigos así que te dejo nadie invita me invita me estoy jugando con otros amigos invita a metiéndose a culo 4 la diosa que me invita a la grupa tienda de culo sólo cuatro vale y como con un saque pues te estamos llenos voy a ver estamos llenos no el grupo no más para hablar si me voy no me voy a pasar no me voy a ir Gracias por ver el video 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 Yo estaba riendo pero... No mames como tu se reí el culero Ya se que se ve bien culero Yo también me hubiera leído Yo también me hubiera leído Mi pito Mi pito Ah no digo a mi Ay mi chula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay ahorita... Yo no me acuerdo en Fortnite No sé... Pero como... Pero como pasó? Creo que... No sé... Yo en Karvelik tiene suerte En Duo Cuando era Noob Me metí a Duo Karvelik ¿No quieres esta? Y de repente estaba cantando No me hubiera leído Me esta esperando Ay... Ay salabeda ¿Qué me... No quieres una de estas? Que se que tu mamá me digo Joder... Roba 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 ¿Qué prefieres? ¿Que te violen cuatro negros o la skin de la parca? La skin de la parca ¿Cuál skin de la parca? ¿Qué prefieres? ¿La skin de la parca o una mujer bien guapa? La cabra, la cabra ¡Hijo! La paja, la paja ¿Te gusta mejor que la skin? ¿Así me entretengo sin Fortnite? ¡Ay, Julián! ¡Ay, Julián! ¡Qué guay! ¿Por qué yo no es la dama? ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Gamos! ¡Agachado! ¡Agachado! ¡Ah, qué bueno que ya todos me digan Julián! ¡Qué bueno que ya todos me digan Julián! ¿Qué querías hacer? ¡Pero qué ha pasado! ¡Qué pajao! ¡Qué pajao! ¡Qué pajao! ¡Qué pajao! ¡Qué pajao! No me van a ver es que es fe por la culpa de... Por la culpa de Scarbellic ¿Por qué? ¿Me invitan? Porque tú me dijiste, mátate porque ya nos van a matar Y yo pues me amólo con el jeco ¡Me invitan! ¡Mátate! 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 ¿Por qué no tenías ganadas de salto y si no nos lanzamos para allá? ¡Sí! ¡Pero lo acabé! ¡Qué pajao! ¡¿Le robé la novia? ¡También! ¡Pero lo acabé! Le robé la cuenta... ¡No te lo pegoo! ¡Y la novia! ¡Y su familia! ¡Es que... ¡Nos te lo pegoo! Mate a su hermana, me cojo y la maté. Le robé a mi novia, le maté, le maté a mi mamá, le maté a mi papá. Hey, Julián. ¿Qué pasó? ¿Qué no le robaste la cuenta, Diego? Ah, también te la robé a su güey. Ah, también, ya yo... Ahora que te besaré de ahí, porque vas a desconectar los smartphones y todo eso. Ok, si quieres, bye. Gracias por ver el video.